Casi mira Quien te dice una verdad, quien te dice una mentira Cuidao Casi mira, que te daña la vida Cuidao Casi mira, que te daña la vida Si cada día, siempre el que sabe más Te juegas un truquito y después hay bendito Cuando amanece, no hay quien pueda saber Si vivo hasta la tarde llegará Oye no bien Quien te dice una verdad, quien te dice una mentira Cuidao Casi mira, que te daña la vida Cuidao Casi mira, que te daña la vida Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Oye cuídate de la maldad, cuídate de la mentira Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Mira que te cuidao con quien te metes Con quien andas Casi mira, Casi mira Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Que te amarga el café, que te amarga la comida Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida En la botanica de Cantera, fue que llovía la vecina Macorina Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Oye la vecinita del frente, se está metiendo en tu vida Casi mira Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Casi mira, que te amarga la vida Dale sabor Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida A que tú no sabes quien te dice la verdad Quien te dice la mentira, Casi mira Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Yo se lo diga, yo el indio, esto no voy Al Alberto Santiago, que la salsa mira va pa' arriba Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Cuidate bien Casi mira, que te amarga la vida Casi mira, que te amarga la vida Casi bien, Casi mira, que te amarga la vida Oye, yo sé que te está quemando el cordillo de la esquina, Casi mira Casi bien, Casi mira, que te amarga la vida Con ese cumbo de saltero cubano te dije ahorita que te ponen las patas para arriba Casi bien, Casi mira, que te amarga la vida Prepárate pa' que te cure una carne de gallina, Casi mira Casi bien, Casi mira, que te amarga la vida Porque me voy Casi mira, que te amarga la vida